Don Pepe está por estirar la pata. Papi es el encargado de repartir la herencia y él decide cuándo lo hace. Y el interés por la repartición. Cuando ustedes aprendan a ser responsables, cuando ustedes aprendan a respetarse a ustedes mismos, entonces hablamos de repartir. Podría formar tremendo rollo entre los herederos. Aquí no ha pasado nada. Estreno sábado 25, 3.20 pm, este 12.20 pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!